En Canarias tenemos bosques de hadas, gnomos y duendecillos, una reliquia de más de 20 millones de años de los antiguos bosques terciarios de la cuenca mediterránea. La mayoría desapareció tras las glaciaciones y la desertificación, pero en las islas de la Macaronesia han sobrevivido gracias a las condiciones óptimas de humedad y temperaturas templadas. Estamos en medio del Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, y este ambiente sombrío y de niebla es ideal para la vida. Si se fijan, las gotitas de agua se pegan a las plantas. Es la lluvia horizontal. La presencia continuada de nubes bajas en contacto con el bosque provocan que estos se vayan empapando y goteando continuamente. La laurisilva en las islas de mayor altitud es posible gracias a unas precipitaciones de entre 500 y 1100 litros por metro cuadrado y una temperatura media anual de entre 15 y 19 grados. El laurel, la falla, el viñático, el tilo, el aceviño, el mocan o el brezo, y entre ellos animales invertebrados endémicos. Una joya de ecosistema que tenemos que disfrutar y cuidar.